Julio Carvajal Conozco tus necesidades porque las he vivido y sé cómo solucionarlas. Para combatir el desempleo tenemos la Muni Produce. Con un capital inicial formaremos talleres para generar trabajo en la fabricación de calzado, de mochila, de cartera, de uniformes, etc. y la venderemos a precios cómodos autofinanciándose. Como parte de nuestro plan Santa María Segura, compraremos más cámaras de videovigilancia y repotenciaremos la central de monitoreo. Reactivaremos las juntas vecinales y pondremos módulos de seguridad con licenciados de las Fuerzas Armadas, a quienes le daremos radio para una comunicación entre sí y hacia la central de monitoreo, para un auxilio rápido. Julio Carvajal, un hombre que así te escucha. Julio Carvajal, alcalde de Santa María.